No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo da click en la campana, click en la casilla y guardar. Para que entiendan bien el contexto de todo esto, primeramente les ocupo explicar un detalle de Discovery Kids. En Latinoamérica, desde que Discovery Kids abrió sus transmisiones, siempre ha tenido el mismo nombre. Independientemente de que el logo se haya cambiado, el nombre siempre ha permanecido como Discovery Kids. Bueno, en Estados Unidos no ha sido así. Lo que pasó allá fue que en 2009 se anunció que Hasbro compraría la mitad de los derechos de Discovery Kids. Y una vez que Hasbro ya tenía opinión en lo que tuviera que ver con Discovery Kids, ellos decidieron darle un giro al canal. Y una de las cosas más relevantes que hicieron fue que en 2010, en Estados Unidos obviamente, Discovery Kids cambió de nombre a Hub Network. Este canal duró hasta 2014, ya que en esa fecha vuelve a haber un cambio en el nombre y pasa de llamarse Hub Network a Discovery Family. Aquí lo que te ocupo aclarar es que básicamente todo era lo mismo. Era Discovery Kids solo que con un nombre diferente. Digo que era lo mismo ya que la empresa Discovery siempre ha estado detrás de todo esto. Otra cosa que cabe aclarar es que independientemente del cambio de nombre, fuera Discovery Kids, Hub Network o Discovery Family, siempre la programación ha sido dirigida para un público muy infantil, tal y como pasa con el caso de Discovery Kids que conocemos en Latinoamérica. Ahora bien, ya que te he explicado todo esto, te lo he dicho para que comprendas que lo que te contaré el día de hoy es algo que no sucedió exactamente en Discovery Kids, sino más bien en la segunda etapa de ese canal, la cual como ya te lo comenté, en Estados Unidos se llamó Hub Network. Pero en fin, para resumírtelo, es como si hubiera ocurrido en Discovery Kids, pero de Estados Unidos. Lo que ocurrió ahí fue que se generó toda una polémica por una serie que se empezó a transmitir en ese canal. La serie se llama The Haunting Heart. La temática principal de la serie es el terror, terror de todo tipo, incluso en algunos capítulos se usa bastante el terror psicológico. Para que te des una idea, esta serie se asemeja mucho a las populares series de los años 90 que eran de este género, series como Escalofríos o Le Temes a la Oscuridad. Digo que se parecen bastante ya que esta tampoco tiene un orden cronológico, es decir, en cada capítulo aparecen personajes diferentes y es una historia completamente distinta. Y como ya lo comenté, también usan un tipo de terror o de miedo distinto en cada capítulo. Desde muñecas vivientes, payasos con intenciones malévolas, en fin, cualquier cosa puede pasar en estos capítulos. Pero entonces, ¿qué es lo malo de todo esto? ¿O dónde está la polémica? Si anteriormente ya se habían transmitido series parecidas de terror y nadie había hecho gran escándalo. Bueno, el caso es que tanto Escalofríos como Le Temes a la Oscuridad, si bien eran series de terror, nunca se transmitieron en canales exclusivos para niños de entre los 3 y los 8 años aproximadamente. Créanme, he visto más de un capítulo de esta serie que se transmitió en Estados Unidos y si bien no es algo que pueda asustar a alguien ya de mayor edad, sí considero que es bastante inquietante como para niños que estén en edades muy tempranas. En el caso de las series de los años 90 e inicios de los años 2000 que te comenté anteriormente que eran de terror, como por ejemplo Escalofríos, la mayoría recuerda que era una serie que se transmitía en la cadena Fox Kids y para nada esa cadena iba dirigida para un público muy infantil, más bien iba dirigida para un público adolescente, cosa que veo de acuerdo al contenido. Pero transmitir una serie de terror levemente considerable en un canal de niños de muy, muy corta edad, no sé qué tan bueno sea eso. Pero incluso a esto hay que sumarle un dato adicional el cual considero que es bastante relevante. El Discovery Kids estadounidense no se conformó solo con eso, sino que había ocasiones en que incluso programaban la serie para que se transmitiera en un horario nocturno. Estoy bastante seguro que para cualquier niño de 5 años ver esa serie en la noche no era una experiencia para nada buena. A pesar de que las quejas se hicieron llegar, lo único que la cadena de televisión hizo fue procurar no transmitir la serie en horarios nocturnos, pero vaya que no dejó de transmitirla, ya que por algún motivo esa serie se convirtió en una de las más vistas del canal. Quizás era que otras personas venían a este canal solo para ver esa serie, o bien también pudo haber sido que los niños la miraran solo para sentirse los valientes o por algún tipo de reto. Aquí cabe aclarar que lo que no se discute es si la serie era buena o mala. De hecho, yo considero que es bastante entretenida para una persona quizás de entre los 11 a los 15 años, vaya, incluso más que entretenida, es una experiencia bastante tétrica para ellos y considero que adecuada. Pero lo que en verdad es cuestionable es si es adecuado que un niño de aproximadamente 5 años vea este tipo de series con temáticas terroríficas, un terror que la mayoría cataloga para jóvenes de entre los 11 y los 15 años. Pero en fin, digamos que la cadena Discovery, independientemente de las quejas o críticas, se decidieron por seguir transmitiendo la serie e incluso cuando el canal volvió a cambiar de nombre ahora a Discovery Family, aún así siguieron transmitiendo varias temporadas de esta serie que se hizo ya icónica para ellos. También les comento que esta serie llegó a México, pero obviamente fue transmitida en canales dirigidos para adolescentes, no en canales dirigidos para niños de muy corta edad. Me gustaría mucho que en este video no solo comentaras tu punto de vista acerca de si esta serie debió o no transmitirse en Hub Network, es decir, en el Discovery Kids de Estados Unidos, sino que también me compartieras cuál es tu opinión de que un niño, sobre todo un infante de entre los 3 y los 8 años aproximadamente, vea una serie de terror de este tipo, un terror que en la mayoría de los casos le dará miedo. ¿Crees tú que eso le podría afectar en algo? Y no me refiero a cosas como que el niño vaya a tener pesadillas o algo así, sino me refiero a que si en verdad crees tú en que ese tipo de series le pueda causar algún trauma en algún futuro, o quizás le pueda despertar algún tipo de miedo o de fobia, no lo sé, me interesa saber cuál es tu punto de vista de todo este tema, como siempre, me lo puedes hacer saber en la caja de los comentarios. Si tú recuerdas alguna serie que te inquietaba en tu infancia y me lo quieres hacer saber para que yo lo comente en un video, me puedes enviar un correo a la dirección que está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!